¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los cromas de Gnar Dinosaurio, los que acaban de sacar. Vamos a empezar con el de Zafiro, que por lo que veis el Boomerang es una naranja. No está nada mal. Bueno, vamos a empezar a dar básicos. La Q. Que, por cierto, la Q al tirarla no es ninguna naranja de la mierda. Vamos a echarla, ¿eh? Y ahora el... Me va a Gnar. La W. La Q otra vez. La E. Y la ulti. Ahora vamos con Cuarzo Rosa, que en el Boomerang tiene un corazoncito. Y como veis, pues es rosita. Básicos, los básicos, los de antes, todas las skins, todas las habilidades que diga. Ah, pues este sí que cambia el Boomerang y el otro no. A lo mejor lo cambiaba, pero vamos, a mí no me dio la sensación. Vamos con la ulti. Vamos ahora con Ojo de Gato. No sé, con las habilidades y los básicos y eso. El saltito. No está mal, ¿no? Está en amarillo. Vamos ahora con el Gnar Perla. No. 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 aquí tenemos a el gran astral pues no está mal con los pinchos y rosas aquí tenemos a que es el nombre de un mineral yo también me quedo en plan ¿what? pues es un mineral Everday, claro hostia, este mola este mega ganar me mola bastante aquí tenemos a generar agua marina que el boomerang es un plátano eso me hace mucha gracia vamos a darle al bichito y aquí hay el último Egnar, chicos el amatista que por cierto tiene una sandía en el boomerang me encanta eso vamos a ver que tal aunque el dinosaurio no me gusta mucho el mega ganar de este croma y pues nada chicos eso es todo este boomerang yo creo que es el que más me gusta en cuanto a dinosaurio pues no sabría deciros tendría que volverlo a mirar y demás pero ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y dejadme también en la caja de comentarios que boomerang que ganar y que mega ganar es el que más os gusta y pues nada hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!